en la zona de los santos aseguran que el hacer esto aseguraba una infancia plena y feliz estas son siete generaciones que hemos trabajado en actividad del café de mis bisabuelos mi abuelo mi papá nosotros mis hijos y ahorita las nietas que están aprendiendo la actividad del café como les expliqué desde los más chiquitos hasta los más adultos aprendieron el oficio entonces es como ahí nos genera ese legado que esperamos que no muera porque el café ha venido a desarrollar bastante bastante económicamente la zona de los santos bueno y parte del país y nosotros seguimos porque además de obtener el sustento para para sobrevivir motivados por el grano de oro esta familia quiso emprender es una persona eso empezó ese proyecto de la nada digo no empecé de las bases que ya había que eran mis papás durante varias generaciones atrás solamente lo que es la parte de producción y entregarse digamos al beneficio yo me decidí a hacer digamos un cambio a ver si podía comercializar el café pero ya tostado mira esto fue un proyecto que nació hace 12 años yo venía a trabajar en una empresa grande trabajé 10 años y me decidí a emprender en este proyecto yo siempre le he dicho a la gente que eso fue como tirarme al mar en un botecito pequeño aunque no fue sencillo crearon la manera de ver el café en todas sus etapas pero ya hoy por hoy veo el esfuerzo veo la unión de la familia digamos mi papá en la parte digamos de lo que es producción yo en la parte del proceso del tueste y mi hermano acá en la parte digamos ya de cafetería ya cuando mi hermano empieza con lo que es el tueste de café yo veo la necesidad también de 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 poner un negocio donde podamos destruir nuestro producto y fue eso como el impulso que me dio a a a elaborar este negocio verdad empezamos con con poquito verdad y conforme los clientes fueron apoyándonos pudimos crecer sumamente agradecido con lo que es el grano de oro que le llamamos nosotros verdad porque gracias a él se nos han abierto muchas puertas reconectar café y procesarlo y tomárselo es común como un sentimiento que va que va más allá de ellos salen adelante lo más importante es que lo hacen juntos siguiendo una tradición que lleva siete generaciones amando compartiendo y enseñando un legado con el grano de oro de que a mí no se convierte en un trabajo es porque yo lo disfruto también se convierte como un pasatiempo ya cuando se logran los frutos de tanto trabajo y todo viene esa satisfacción de poder tener las cositas propias y de mejorar y crecer cada día todo y todo eso se disfruta el riesgo el que digamos mañana no tengo nada definido cosas de cosas así se disfrutan pero háganlo no se queden con eso porque la vida es muy rápida se va muy rápido yo no hace nada tenía cinco años que yo me acuerdo yo le decía mente yo no sé nada tenía cinco años ya tengo 40 ok y otros 40 80 se me fue la vida ya